Subtitulado por Jnkoil Si tienes el Season Pass Te lo van a dejar 270 Mira desde donde le tiré wey la Se pido que 127 Se pido que 51 Se pido que 51 Se pido que 51 Se pido que 52 De riesgo biológico localizado, vayan hasta su posición Si se queda en esta zona, lo detectará el enemigo, lo vieron Entró en una zona bajo control enemigo Abandonela Será detectado el enemigo en esta zona Si se queda en esta zona, detengan la protección del contenedor biológico Eliminen a los enemigos Dejaron de intentar asegurar el contenedor Protejan el contenedor de la protección del contenedor Pidan que los enemigos aseguren el contenedor Pues ahorita estoy jugando casuales Bueno, estoy bien Vete, voy, voy Invite al otro equipo Pero mientras que llegue el otro, quincemos los 5 Pues los tengo atentos Ahorita voy De moverme Ahí voy, ahí voy, pete, pete Me maté dos de un bergazo Me maté dos de un bergazo Los atacantes están asegurando el contenedor biológico ¡Cámbio de cargador! ¡Cámbio de cargador! ¡Recargando! ¡Cámbio de cargador! ¡Cámbio de cargador! ¡Cámbio de cargador! ¡Cámbio de cargador! ¡Recargo! Sensor armado. Recargo. Escaneando. ¡Arriba! ¡Arriba! Faltan 10 segundos. Queda el último atacante. Protejan el control de riesgo biológico. Equipo atacante eliminado. Misión completada.